En los años ochentas, Dean Kuntz, un escritor que es caracterizado por sus guiones basados en terror, escribió una novela llamada Los ojos de la oscuridad que relata como un virus chino que inicia en China en la ciudad de Wuhan se expande a través de los seres humanos después de morir. El virus es llamado Wuhan 400, ya que este virus fue hecho en los laboratorios de dicha ciudad. El virus de esta obra funciona a través de microorganismos que después causa la secreción de una toxina que se come el tejido del cerebro y por ende destruye todas las funciones del cuerpo. La mayoría de las personas mueren en 12 horas después de ser infectados de dicho virus. ¿Y cómo es que se contagia? El virus se contagia por seres humanos que no pueden sobrevivir fuera de un cuerpo humano vivo más allá de un minuto y desaparece del cuerpo en cuanto a la temperatura del cadáver desciende por debajo de los 30 grados. En una página de esta novela se menciona como el Wuhan 400 es infinitamente peor que el ébola. Pero claro, el COVID-19 es mucho menos amenazador que el ébola. El tiempo de cuarentena del Wuhan 400 es de solo 4 horas mientras que el COVID tarda entre 1 y 14 días según la OMS. Al igual, otra diferencia es que el COVID no salió de un laboratorio biológico, sino fue porque al compas se le antojó su murciélago. Ahora, hay dos versiones de dicha obra en la cual la primera se cuenta que el virus venía de la Unión Soviética y el virus era llamado Gorky 400. Pero después, en 1989, después de la caída del muro de Berlín, la edición salió con el Wuhan 400. Ahora, el final de este libro cuenta cómo el Wuhan 400 borra del mapa una ciudad o país. Una de las primeras personas que empezaron a esparcir dicha noticia fue un usuario de Twitter, alrededor del mes de febrero, donde pone lo siguiente. Una novela de Dean Kuntz, escrita en 1981, predijo el brote del coronavirus. Claro, ya saben qué pasó después. Se empezó a compartir por redes sociales. Ahora les pregunto, ¿la ficción superó a la realidad? Desafortunadamente aún no se sabe cuándo acabará esto, pero seguramente el resto del año estaremos en casas. Sólo queda esperar dicha vacuna a principios del otro año. Recuerda suscribirte, al igual checar las redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.